Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlaces noticias. Así es, me encuentro en cercanías de la Cienega San Silvestre, precisamente porque están realizando la Fundación Corservir y también la Fundación Fede Pesan. Y la Policía Nacional realizan la entrega de más de 100 regalos a niños y niñas que viven en este sector del distrito de Barranca Bermeja. Pero tenemos a Yuli de Pesan, que es la directora, la presidenta de esta corporación y también me encuentro acá acompañado, como ustedes pueden observar, de los niños. Yuli, bueno, cuéntenos acerca de esta actividad que se está realizando a los niños y niñas de este sector. Bueno, muy agradecidos. Primeramente, gracias con Dios, con la Fundación Corservir, Drogas de la Rebaja, de la mano con la policía, que han siempre estado al alcance de apoyarnos y traerles estos regalos a los niños. No teníamos regalitos para este año, pero gracias a Dios, la Fundación Corservir, desde la ciudad de Bucaramanga, vino hasta acá a traer alegría a nuestros niños. Y estamos muy emocionados porque los niños tienen su detalle de Navidad. Gracias a la doctora Mónica por ese compromiso que tiene con estas comunidades de pescadores, con las comunidades víctimas del conflicto, que están acá los niños recibiendo este obsequio hoy. Además de estos regalos, Yuli, coméntale a la comunidad qué son cartillas, qué son para educar. Comentémosle eso a la comunidad. Por supuesto, tenemos unas cartillas donde los niños van a aprender didácticamente los derechos, los valores y la forma de cómo servir. Debemos empezarlos a educar desde nuestras casas y qué más que con estas cartillas tan importantes, que están para que nosotros los papitos empecemos a educar a nuestros hijos también, con este apoyo en la pedagogía. Yuli, también tenemos acá a Encapié, quien ha sido el protagonista de esta historia, que por supuesto, de los derechos humanos que siempre ha recalcado aquí en Barranco Bermeja. Y ustedes hacen presencia y acompañamiento en el día de hoy. ¿Cómo ha sido usted? Cuéntanos acerca de esta actividad, que ha sido la acompañante del puente entre la Fundación. Bueno, reiterar las palabras de Yuli, el agradecimiento especial a la Fundación Conservir, en alianza con Droga a la Rebaja, llegar a estas comunidades en situación de vulnerabilidad. De verdad, es muy merecedor para esta comunidad, que pese a todo el tema de pandemia, todos nuestros pescadores, todas sus familias, pues estuvieron en unas situaciones muy complejas. Y que esta Fundación, durante todo el año, los estuvo acompañando, haciendo esa articulación con toda droga a la rebaja, para traerle felicidad a esta comunidad que tanto lo requiere. Gracias, encambié por esas palabras y por supuesto, bueno, me quedo aquí, desde cercanía de la Ciudad de San Silvestre, donde aquí niños y niñas reciben con felicidad este regalo. Y despídense niños, uno, dos, tres. ¡Gracias con feliz!